Hola, soy el embajador Kevin Sullivan y quiero hablarles de un nuevo programa que anunció el presidente Biden este mes para los nicaragüenses, venezolanos, cubanos y haitianos que quieren viajar, residir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. El año pasado, decenas de miles de ciudadanos de estos países eligieron tratar de emigrar irregularmente, emprendiendo viajes largos, caros y peligrosos para cruzar nuestra frontera sin autorización. Ahora, bajo este nuevo programa de parole, ciudadanos nicaragüenses que se encuentran fuera de los Estados Unidos y que quisieran vivir y trabajar por hasta dos años en los Estados Unidos, lo pueden hacer de una forma rápida, segura y ordenada. Es importante destacar que si has ingresado en Estados Unidos de forma ilegal o si lo tratas de hacer en el futuro, serás devuelto a México y no podrás participar en este programa de parole. Hasta 30,000 personas al mes de los cuatro países incluidos pueden entrar bajo este nuevo rubro. Hay que contar con un patrocinador económico en Estados Unidos que reúna los requisitos. Por ejemplo, puede ser un familiar, un amigo o una organización de caridad. Varias organizaciones se están movilizando ahora para colaborar. Los que quieren viajar por este medio también tendrán que pasar las investigaciones de antecedentes. Quienes sean aprobados recibirán una cita para que se presenten en una puerta de entrada de migración en un aeropuerto de los Estados Unidos. Podrán ingresar en nuestro país por un período de hasta dos años y podrán recibir un permiso de trabajo. El programa de parole se tramita exclusivamente a través de la app CBP-1 en el portal My UCSIS desde cualquier teléfono celular con acceso a internet. No se gestiona a través de nuestra embajada. Para más información visite la siguiente página. Es importante destacar que es un proceso totalmente gratuito. No hay que pagar nada para aplicar, aunque sí el viajero tiene que arreglar su propio pasaje aéreo. Apenas llevamos dos semanas y ya estamos viendo la aprobación de varios casos de nicaragüenses. Ya no tiene sentido emprender un viaje peligroso o cruzar nuestra frontera de manera ilegal. Si quieres vivir y trabajar en Estados Unidos por un tiempo, el nuevo programa de parole te ofrece una opción más rápida, segura y eficaz.